Esto se va a descontrolar Dios les bendiga mucho mi gente Bienvenidos a un nuevo video De mi canal de Youtube Que también es de ustedes En el día de hoy, después de tanto tiempo Bueno, no tanto tiempo Pero feliz año nuevo Volvimos con esta sección Que a ustedes les gusta mucho Que es preguntas y respuestas Número 7 Y nada, sin más preámbulo Te digo que tu pregunta no salió Porque yo sé que tú viniste para ver si tu pregunta salió Déjame bajarte los ánimos Y no, no salió tu pregunta No crees muchas expectativas Porque tu pregunta no va a salir en este video Luego de bajarte los ánimos con esta filmación Procedo a comenzar el video ¿Por qué no has subido videos? Luego de buscar por mi caja de excusas Y no encontrar ninguna Procedo a decirte Que no he subido video Porque no he subido video Si no hay excusa Pero nada Nuevamente volvimos Para quedarnos Así que disfruten de mi Habladorazo Ahorita me voy Y vuelvo en el 2022 ¿En qué zona te gustaría vivir de Santiago? En Santiago me gustaría vivir En Santiago Matías Ser un cristiano con flow O tener flow y ser cristiano Ya que ambas tienen resultados iguales Puedo decir que me gustaría ser cristiano Ronaldo Ay monia eh Jonathan Odebrón Kobe Bryant ¿Sabes cuál es el té que más se bebe en la Biblia? Por supuesto que no Dime ¿Tesalonicenses? Tú sabes cuál es la materia que más se bebe Teología Eso sí estuvo malo ¿Café? Café 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 ¿Qué va primero? ¿El conflé o la leche? Definitivamente Aparte del plato Lo primero que va es el deseo de comer Porque si usted no quiere comer conflé con leche Usted no va a saber cuál echa primero Con flé o leche Todo dependerá A las 3 de la mañana es bueno comérselo sin leche Pero en la mañana es bueno comérselo con leche ¿Quién me lo dijo? La vaca Y la ironía ¿Cuántas novias has tenido? ¿Por qué siempre estás suspirando por una novia? ¿No eres tan feo? Doctor Necesito una novia doctor Doctor Oh Dios mío Está pasando por una taquicardia por falta de pareja Enfermera Tráiganme las hormonas de novia Por favor Las hormonas de novia Rápido Que se nos muere Doctor Doctor Que se acabaron las hormonas de novia Ay mi madre Dios mío Se nos va a morir el paciente Por favor Novia Me muere Un beso de emergencia Un beso de emergencia Enfermera Venga a besarlo Venga Novia 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 ¿Qué 3 palabras Se describen mejor? El Bendito Final ¿Cuándo otro video con tu hermana? ¿Y cuántos hermanos tiene? Bueno yo tengo 3 hermanos 2 varones Y una hembra Y cuándo el próximo video con mi hermana Les aseguro que prontamente Porque ella siempre me dice ¿Cuándo el próximo video? ¿Cuándo vamos a grabar? Yancarlo Yancarlo hay que grabar a consulta Yancarlo El problema soy yo Que a veces se me mete Una vagancia Y no quiero grabar Pero Esperen ese video Que si llego pregunta Y respuesta número 7 Y yo volví a grabar un video Puede pasar cualquier cosa ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Mi superhéroe favorito Es el mismo Que al tercer día Resucito Y que murió por Mi Jesucristo Ey Ey Jesucristo Ey Ey Jesucristo Ey Ey Te dejaría sin plataformas digitales A Yancarlo Figueroa ¿Quién es el sucio? Es un disparatoso Yo no sé ni para qué Ese tipo hace videos Estoy loco por sacarlo de las redes De que el baroncho En un canal De que Yancar Figueroa En un... Yo no sé cómo hay gente que puede... Dios mío Mira Yo te digo Mira ¿En qué momento incómodo Te dio un ataque de risa? Todo pasó un día Cuando fui a un funeral Me caí Y me di durísimo Cuando me levanté Lo único que dije fue Wow Casi me mato yo también Me miró la madre del difunto Me miró el padre Me miró el hermano Se resucitó el muerto Y me dijo No, pero tú eres un abusador ¿Cómo le darías a conocer a Jesús A una persona ciega, sorda y muda? Definitivamente Esa es una de las preguntas Más difíciles de toda mi vida Pero la respuesta a esa pregunta es Cumples 21 El día 21 Del año 21 Y del siglo 21 ¿Por qué cuando estaba sin novio Los chicos de mi iglesia Me ignoraban Y ahora que me voy a casar Todos se me quieren tirar encima? Según mi alto estudio En este tipo de temas Yo le puedo afirmar Que usted está pasando Por el síndrome De activación por novio Esta activación por novio Consiste en que Las otras personas La comienzan a ver Como una figura atractiva Luego que usted tiene Alguna pareja Entonces Como dice Romeo Una aventura es más divertida Si huele a peligro Ellos perciben el peligro Y el peligro genera Una fractura en su corazón Que hace que ellos Intenten hacer algo Con una estupidez Que yo estoy diciendo Ahora mismo Así que seguimos Si pienso en pensar Estoy pensando ¿Por qué ella no me quiere? Una de las causas principales Por las que ella no te quiere Quizás Fue esta El sueño que a continuación Te voy a referir Anoche Anoche Soñé contigo Soñaba que te quería Soñaba que me adorabas Y que era la vida mía Anoche Soñé contigo Soñaba que te quería Soñaba que me adorabas Y que era la vida mía ¿Cómo llegaste al evangelio? Hola ¿Qué opinas Del toque de queda? Yo opino Quizás Como muchas personas Que están detrás De esta pantalla Que se van a identificar Con esta respuesta Y es que El toque de queda Me tiene alto Gracias ¿Por qué eres dominicano? ¿No? ¿Dominican? I no dominicano Mi friend No, 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 no No, no No, no I'm from United States I'm from the United States My friend I'm from the sky In the means of God In the means of God In the means of God I born with my mother My mother I'm blessed The worst I'm born in the Dominican Republic No The United States You know it You know what it is You know what it is You know what it is My friend This is a video This is a video The question and answer Question and answer My friend ¿Dónde está la otra mitad del Medio Oriente? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Si vamos a hablar de planes, actualmente tengo el plan de claro Sí, el plan de minutos y todo eso Entonces anteriormente tenía el de Artis Quizás en un futuro tenga el de viva ¿Oberizon? Nadie sabe ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? Quizás no sé la cantidad de estrellas en el cielo Pero sí sé que a la Tierra cayó una Y soy yo ¿Por qué al increíble Hulk se le rompe toda la ropa menos los pantalones? Imagínate el impacto social que tendría que a Hulk se le quiten los pantalones en plena película Ya, Apo, por esa fue la razón ¿Te ha pasado algo paranormal? ¿Y qué fue? Un día yo iba por la calle y me caí Pero me paré normal Eso fue un acontecimiento paranormal ¿Qué es lo más raro que has visto en la casa de alguien? ¡Aaah! ¿Qué fue papá? ¿Soy yo el amigo tuyo? Yo lo sé, pero es que tú eres raro ¿Cuál es la cosa más rara que ha dicho o hecho un profesor tuyo que te quedaste wow? Muy buenos días chicos En el día de hoy simplemente vine aquí a saludar y avisarles que no tendremos clase hoy Pueden irse a sus casas Pero también no les voy a dejar tareas Así que pueden pasar esta semana Relax ¿Se surge alguna idea de qué más se puede hacer con estas mascarillas? Ya estoy cansado ¿Ah? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuánto pesa el peso de la ley? Para calcular el peso de la ley es muy importante tomar en cuenta esta fórmula Usted va a coger el juez Franco y lo va a dividir entre Ana María Polo Luego entre la carrera de derecho y Alex Zuldo Dará como resultado el peso de la ley También si usted quiere ponerle más Póngale el gordo del programa, el gordo y la flaca Para que sea mucho más peso Gracias Si respondes las preguntas que responde No te estás haciendo una pregunta que acabas de responder E incluso ahora mismo pensaste cuestionándote a ti mismo una respuesta de tu pregunta ¿O no? ¿Y qué fue lo que dijiste mi loco? Si una palabra estuviese mal escrita en el diccionario ¿Cómo lo sabríamos? Es fácil Ya que las mujeres siempre tienen la razón Simplemente hay que recurrir donde una mujer y preguntarle ¿Esta palabra está bien? ¿Sí o no? Y ya Pregunta seria ¿Cuál fue tu primera experiencia sobrenatural? Bueno, mi primera experiencia sobrenatural fue En un campamento El primer campamento que fui Pero esa historia quizás la cuente En mi canal exclusivo de reflexiones Momento de promoción Ve, suscríbete Está en la descripción del video Este canal no es tanto para contenido de humor Es simplemente para reflexiones Predicas, palabras, preguntas Que me hacen La voy a responder en ese canal De forma totalmente seria Finalización del momento de promoción Seguimos Si lloviera de abajo para arriba ¿Cómo se utilizaría la sombrilla? Está muy interesante esa pregunta La sombrilla se utilizaría en la sombra Y no en cualquier sombra En una sombra pequeña ¿Por qué es sombrilla? ¿Cómo decirle a una persona que Dios existe Sin decirle que Dios existe? Bueno, yo le diría que un día yo entré Por mi casa a las 11 de la noche Sonó un motor detrás de mí Y se paró al frente de mí Yo dije, ya me atracó Pero me dijeron Monte ese varón Que lo vamos a llevar a su casa Eso Demuestra que Dios existe ¿Cuál es la causa más loca Por la que te ha dejado de gustar alguien? Porque estaba loca ¿Qué causa más loca tú quieres Que la misma loquera de ella misma? Uno se ríe, pero es verdad ¿Por qué hay gente que dice Sube para arriba Baja para abajo Sal para afuera Y entra para adentro? ¿Por qué? Espérate que voy a salir para afuera Escúrsa ¿Qué es lo más incómodo Que has tenido que hacer por cortesía? Es el momento para mi denuncia pública Uno de los momentos más incómodos Que yo he tenido que hacer por cortesía Es pararme del metro O sea, ponerme de pie Y ceder el asiento A una embarazada Yo sé que ustedes dirán Wow, sí, ese asiento es para la embarazada Sí, a mí no me molesta eso Lo que me incomoda Es el hecho de que Hay mujeres ahí también Que pueden ponerse de pie Que entienden el hecho De que una mujer está embarazada Porque ellas son mujeres Y ni siquiera hacen la intención De pararse muchas Entonces Eso me incomoda No ceder el asiento Porque eso es para la persona Como ella Que están embarazadas Pero ¿Por qué las mujeres No se ponen de pie también? ¿Por qué simplemente los hombres? Mi gente Eso me pasó un día Que yo estaba cansado Y yo no me podía parar Me tuve que parar Porque ninguna se paró Si tuvieras la oportunidad De hacer algo Que te salga bien No importa lo que sea ¿Qué harías? ¿Por qué si soplamos haciendo Fuuu Sale aire frío Y si soplamos haciendo Ja Sale aire caliente Fuuu Fuuu Ey Es verdad La razón es porque Fuuu Tiene aire acondicionado Y Ja Es un sin De la casa de un pobre A las 12 del día ¿Cómo te ves? De acá a 10 años En el ámbito espiritual Y material Te mando un saludo Muy buenos tus videos Siempre me hacen reír Gracias De verdad Muchísimas gracias A cada una de las personas Que me expresan su afecto De esta manera Igual que como él ¿Qué te diría? En unos 10 años Me gustaría Hacer las cosas Que ya estoy haciendo Quizás de una manera Un poco más diferente O más profesional Seguir creciendo A nivel espiritual Y a nivel de mi ministerio Esas son metas Que tengo muy claras Y obviamente Tener una familia Ya estable Bien Si te llegaran A arrestar la policía ¿Cuál creería Tu familia Que ese es el motivo? Aló Aló Mami Ven a buscarme Estoy preso ¿Que tú estás preso? Sí Ah ya yo sé Les robaste una caja De pizza El policía Ah está bien Ahí te va a quedar Porque para eso Que tú sirves Y nada mi gente Hasta aquí Preguntas y respuestas Número 7 Si te gustó No olvides Suscribirte Darle manita arriba Si te gustó Si no te gustó Pues dale manita abajo Porque Tú no puedes hablar mentira Guau Extrañaba decir eso Señores Ustedes no saben Cuanto extrañaba Ese saludo final Pero sobre todo Extrañaba Hacer Esto Dios les bendiga mucho Hasta aquí El video de hoy Recuerda que hay preguntas Que nunca tendrán respuesta Como la razón De por qué ella O él No te ama No eres tan feo No eres tan feo No eres tan feo ¿Por qué tú dices? Esto Cris 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 Lo que más me molesta De la sociedad Es que la sociedad No es sociedad Sin sociedad Sociable ¿Pero hablas en inglés? Si no hablas en inglés Mi amigo No entiendes En ese video ¿Sabes? ¿Sabes? Si sabes El señor reprende al diablo ¿Eh? Primera experiencia Sobrenatur Pregunta seria ¿Cuál fue tu primera Entonces Ustedes dirán Que ese que yo Jean Carlos Me quille Estoy quillao ¿Sabes?